¿Está? ¿La pongo? ¿Vaya o qué? ¿Ya? Venga, ya. No hace falta, José. No hace falta. Un poco diferente versión, las cercanías de La Cartuja, a unos 10 kilómetros de Zaragoza. Hoy hacemos nuestro primer viaje a este nuevo sitio, donde es una casa que tiene más de 100 años y está totalmente abandonada. Y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Empezamos con la grabación. Vale, me imaginaba. Vamos a ver. Me lo imaginaba. Empezamos con tranquilidad. Siempre pasa lo mismo en esta grabadora, macho. No entiendo por qué le pasa esto. ¿La tarjeta? No es la tarjeta esto. ¿Está metida? No lleva tarjeta. Esto es con memoria propia. Bueno, ya se pondrá. Vamos a quitarla. Quitala. Voy a ponerla. Si estos pequeños fallos siempre nos encontramos. Ah, mira, mira. Ahora. Ahora sí. Ahora está grabando. Empezamos la grabación. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien almanpena? Si la hay, acercaros a mí y hablaremos. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Cómo se llamaba el dueño de esta casa? ¿Qué ruido más raro? ¿Has oído? Es un perro. Repito, ¿cómo se llamaba el dueño de esta casa? ¿Por qué la abandonaste? ¿Fuiste a la ruina? Hace muchos años que abandonaste esta casa. ¿Falleciste en esta casa? ¿Falleciste en esta casa? ¿Cuántos hijos tenías? ¿Cómo se llamaban? ¿Y tu mujer, cómo se llamaba? ¿Eras buena persona? ¿O eres un cacique? ¿Te gusta que te provoque? Si estás aquí, danos una señal. Repito, si estás aquí, danos una señal. ¿Tenía gente trabajando para ti? ¿Cómo se llamaban? Si eres tan listo, dime en mi nombre. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué? Gracias.